... ...pues vamos a continuar con más protagonistas aquí en Pueblo Abierto... ...estábamos hablando de Bornos... ...la semana pasada incluso tuvimos al alcalde de Arcos de la Frontera... ...hablando de la actualidad en esta mesa... ...y vamos a volver a hablar de este municipio... ...pero lo vamos a hacer con otro prisma... ...ya saben que aquí en esta casa caben todas las opiniones... ...nos gustan que todas las opiniones tengan hueco... ...y vamos a inaugurar también en esta temporada... ...lo hacemos en otros años... ...pues esas entrevistas también a concejales de oposición... ...o sea ellos vienen a darnos pues otro prisma diferente... ...normalmente en algunas cosas coinciden... ...que era la que traen los alcaldes... ...o los miembros de los equipos de gobierno... ...Arcos de la Frontera como decimos... ...nuestra siguiente parada... ...y vamos a hablar del Partido Popular de Arcos... ...de su trabajo en el municipio... ...de la actualidad de esta localidad... ...y el protagonista esta noche con nosotros es Oliver Berueven... ...del Partido Popular... ...yo diría que el número dos de la formación de alguna forma... ...sé que sois muy deportistas y de equipo... ...y sé que más bien os gusta ir en bloque... ...y no destacar a nadie por encima... ...pero bueno, la figura de Oliver Berueven... ...es muy importante para Domingo González... ...él mismo lo ha dicho en esta casa... ...así que yo le veo esa madera de número dos... ...Oliver, bienvenido... ...muy buenas, muchas gracias... ...de una familia estirpe, yo voy a decir de políticos arcenses... ...es que me da coraje decir de políticos arcenses... ...más bien de empresarios, de trabajadores... ...pero sí que es verdad que muy bien curado al turismo... ...porque su propia madre fue concejala de turismo... ...en el ayuntamiento de Arcos... ...y le ha salido por ahí la vena a uno de los hijos... ...que sigue un poco ese camino, ¿no? en la política... ...pues sí, la verdad que mi madre fue concejala de turismo... ...en la época de Juan Manuel Almario... ...y la verdad que en mi casa, pues... ...mucho antes también de que ella fuese concejala... ...se hablaba siempre mucho de política... ...política nacional, política internacional... ...por el tema de que mi familia, por parte de mi padre... ...son alemanes... ...y sobre todo la política local... ...y bueno, poco a poco... ...después de haber terminado la carrera... ...pues a partir del 2000... ...empecé ya a introducirme en la política más activa... ...en el Partido Popular... ...y hasta hoy en día que... ...soy secretario general de... ...de Arco de la Frontera... ...del Partido Popular de Arco de la Frontera... ...y actualmente concejal en la oposición. Oliver que es deportista... ...suele que verlo, no como un servidor... ...pero bueno, es deportista... ...habla y dice... ...la política activa... ...y yo hasta lo he visto hacer un activa ahí... ...no sé si casi remarcado... ...activa, activa, ¿no?... ...con Domingo González al lado... ...este es complicado echarle en lazo... ...bueno, todo el mundo que conoce a Domingo... ...a Domi... ...sabe cómo es... ...que es una persona muy activa... ...que es muy trabajadora... ...es más... ...acaba de coger sus vacaciones... ...de su trabajo como maestro... ...y hemos visto... ...pues la actividad que tiene... ...que nos tiene ya todo el mundo en marcha... ...y visitando barriadas... ...ya los vecinos lo reclaman... ...para que visite... ...algunas calles... ...algunas... ...a otras barriadas... ...y la verdad que... ...que... ...una de las cosas que... ...que defina Domingo es... ...su gran capacidad de trabajo... ...vamos a hablar de muchas cosas... ...pero quiero recordar... ...a los espectadores que nos ven así... ...sentados en esta mesa... ...tenemos una distancia de seguridad... ...amplia... ...por eso no llevamos las mascarillas... ...ambos nos hemos sentado a la mesa... ...con mascarillas... ...y precisamente... ...quería yo hablar también de esa mascarilla... ...que vosotros... ...habéis puesto que tienes puesta tú sobre la mesa... ...y que estos días estáis sacando... ...a la calle... ...los colores del Partido Popular... ...eh... ...un corazón... ...con la bandera de España... ...y el I love... ...podríamos decir arcos ¿no?... ...yo amo arcos ¿no?... ...yo amo arcos ¿no?... ...sí esto es una... ...una de las campañas que hemos sacado... ...durante... ...durante esta... ...la crisis del COVID-19... ...en la pandemia... ...eh... ...una campaña solidaria... ...que hemos sacado estas mascarillas... ...con los colores del Partido Popular... ...pero bueno... ...tampoco queremos nada reflejado con el Partido... ...realmente... ...lo habéis querido hacer que no se note que es del Partido... ...no porque todo esto va a beneficio de... ...Cáritas Parrugiales... ...eh... ...tiene un precio... ...de cuatro euros... ...y va íntegramente... ...eh... ...donado a... ...a Cáritas... ...porque creemos que es necesario... ...vemos todos los días... ...las dificultades que pasan las familias... ...y... ...y la gran labor que hace Cáritas... ...y... ...y la verdad que... ...que nosotros en estos cuatro meses... ...pues hemos estado... ...apoyando... ...eh... ...a Cáritas en este sentido de... ...en todo lo que podamos... ...llegamos también a un acuerdo... ...de distintos grupos políticos... ...para donar lo que es la... ...la partida que se nos cede... ...de funcionamiento como partido político... ...por parte del apuntamiento... ...unos doce mil euros ¿no?... ...en total sí... ...porque cada... ...cada grupo... ...dependiendo del número de concejales... ...tiene un... ...un dinero... ...y... ...y la verdad que fue un acuerdo fácil de llegar... ...nosotros ya habíamos colaborado también... ...antes de... ...eh... ...antes de ese mes... ...también habíamos colaborado ya con... ...con Cáritas... ...porque... ...no hicieron llegar que necesitaban una serie de alimentos... ...y es verdad que... ...que Domínguez González... ...siempre estaba atento a ello... ...y... ...y rápidamente pues... ...nos pusimos a la labor... ...y como digo que he hecho una campaña... ...más que hemos sacado desde el Partido Popular... ...cuatro euros... ...se puede comprar... ...en... ...en el Bideoclub de... ...del Barrio Bajo de Joaquín... ...y... ...los cuatro euros... ...integrado para Cáritas... ...buena acogida de momento la campaña o... ...sí, sí... ...sacamos un... ...los primeros 150... ...se agotaron el primer día... ...y... ...tenemos que sacar sucesivamente... ...eh... ...hacer más... ...hasta que... ...hasta que se vaya ya acabando ya lo que... ...digamos el hecho que... ...que teníamos pensado ofrecer... ...perfecto... ...pues ahí lo tienen también por si se quieren... ...hacer con ella... ...es un... ...una aportación directamente a Cáritas... ...una forma de ayudar... ...pero que al mismo tiempo te quede... ...un recuerdo, una mascarilla que hoy... ...pues son... ...por desgracia muy útiles... ...creemos que... ...que no durante mucho tiempo... ...pero tiene pinta de que sí... ...de que un tiempecillo van a hacer falta... ...eh... ...vámonos a la política local... ...vuestra actividad en esta semana... ...se ha intensificado... ...eh... ...y estáis... ...bueno visitando barriadas rurales y demás... ...se nota un mensaje constantemente que estáis repitiendo... ...eh... ...es el tema de... ...de la limpieza, de la situación del municipio... ...de la situación de los parques... ...eh... ...consideráis que ahí... ...se debería estar actuando de otra forma... ...claro... ...es que también... ...hay que tener en cuenta de que... ...de que el tiempo va pasando... ...y está claro que venimos de una situación bastante complicada... ...pero el ayuntamiento no puede estar frenado... ...también exigimos al ayuntamiento que ya esté funcionando al 100%... ...que no lo está... ...es que muchas veces nosotros comparamos siempre con otras poblaciones... ...y los ayuntamientos funcionan a pleno rendimiento... ...y nosotros vemos como el ayuntamiento... ...pues vemos que siempre va un poquito... ...eh... ...más despacio de lo que debería de ir... ...y si luego nosotros queremos vender... ...arco como turismo... ...como lugar... ...para que... ...para que vengan... ...pero si llegan esos visitantes... ...y se encuentran el pueblo como está... ...aparte también... ...de lo importante que es... ...a nivel de sanidad... ...de tener todo limpio, desinfectado... ...pues no entendemos como... ...cómo nos encontramos las calles... ...con tanta suciedad... ...entonces pues hemos puesto otra iniciativa... ...pues las redes sociales de la foto denuncia... ...donde vamos a facilitar al equipo de gobierno... ...al equipo de gobierno socialista... ...pues aquellos lugares... ...que los mismos vecinos nos van enviando... ...sus fotos... ...denunciando pues el estado en que se encuentran las calles... ...está claro... ...que hay un problema de contratación... ...pero bueno... ...ya en el último pleno... ...le dijimos al señor alcalde... ...de que cuando uno está gobernando... ...está para gobernar... ...tiene que tomar decisiones... ...y eso es lo que pedimos... ...que se pongan las pilas... ...se ha anunciado que algunos de los planes... ...de empleo que llegan a la localidad... ...se van a... ...destinar a esos fines... ...son suficientes, suficientes... ...claro... ...pero y si no hubiesen llegado esos planes... ...si no hubiese llegado el plan de diputación... ...o el próximo que va a llegar de... ...desde la Junta de Andalucía... ...algo que no puede depender de unos planes de empleo... ...para mantener limpio... ...sus calles, sus parques... ...no podemos depender de... ...de una ayuda... ...de un plan de empleo... ...que realmente el plan de empleo está para ayudar... ...a las personas desempleadas... ...que luego se utilice para limpiar las calles... ...pero nosotros creemos que hay plantilla suficiente... ...y es más, nos consta... ...de que la plantilla está deseando de ya ponerse a funcionar... ...y a trabajar... ...también cansa estar en su casa siempre... ...metido sin trabajar en tu lugar de trabajo... ...también nos consta que los trabajadores quieren trabajar... ...y está claro que poco a poco... ...volverán a la actividad, a la normalidad... ...pero sí que es verdad que le pedimos... ...un pequeño plus al ayuntamiento... ...viendo la situación que se encuentra... ...pues prácticamente todo arco... ...y ya no queremos hablar de las barriadas rurales... ...que están súper abandonadas... ...entonces pedimos ese plus... ...ese esfuerzo extra... ...al equipo de gobierno... ...no se ha recuperado la actividad... ...entiendo en todas las delegaciones por lo que dice... ...no, el ayuntamiento no está funcionando al 100%... ...ya se están incorporando... ...los trabajadores a su puesto de trabajo... ...pero a nosotros nos llega... ...muchos ciudadanos... ...quejándose de que no pueden hacer ciertos trámites... ...y el equipo de gobierno... ...tiene que garantizar... ...a los trabajadores que ya están trabajando... ...pues que hagan su trabajo con seguridad... ...pero que lo estáis haciendo... ...aquí mismo lo estamos haciendo nosotros... ...vosotros lo estáis haciendo... ...aquí implantáis una medida de seguridad... ...para seguir trabajando... ...por qué va a estar funcionando... ...el 100% del tejido empresarial de arco... ...prácticamente... ...y el ayuntamiento... ...no va a estar funcionando al 100%... ...es que no tiene sentido... ...es que el ayuntamiento tiene que ser el primero... ...que debería estar ya funcionando al 100%... ...que para eso es... ...la administración más cercana al ciudadano... ...que es el ayuntamiento. No sé si en caso de que el Partido Popular... ...hubiera formado parte de un gobierno... ...hubiera logrado contar con una mayoría suficiente... ...por parte del pueblo... ...no sé si Oliver sabe... ...qué áreas le hubieran gustado gobernar... ...no sé si alguna tiene que ver con el turismo... ...pero por la vinculación familiar... ...que le conocemos con ese sector... ...su familia ha regentado y regenta... ...el Hotel Mesón de la Molinera... ...que yo creo que ha sido... ...uno de los grandes emblemas de esta ciudad... ...sobre todo en los años 60... ...posteriormente... ...y un proyecto de desarrollo turístico... ...bestial para esa época... ...y que sigue en nuestros días vigente... ...no sé si tiene claro... ...viniendo de una familia tan vinculada al sector turístico... ...¿qué le falta a Arcos para conseguir ese despegue turístico... ...que por mucho que se dice... ...de que tenemos los mimbres... ...de que la belleza de Arcos es impresionante... ...de que Arcos debe de vivir de ese sector... ...no se termina de conseguir... ...no se consigue despegar... ...no sabemos si... ...nos vamos a quedar en ser ciudad de una visita rápida... ...o si se puede conseguir un mayor desarrollo turístico. Hombre... ...siempre se ha dicho que Arcos tiene... ...todo para ser... ...una ciudad o un pueblo referente en el turismo... ...lo vemos en nuestro casco antiguo... ...en nuestro casco histórico... ...que es el más bonito de España... ...tenemos un lago... ...que hay que fomentar... ...que hay que poner en marcha... ...medidas... ...para que... ...vengan empresas... ...como ya se estaban instalando... ...para que trabajen... ...lo que es los deportes náuticos... ...en el lago de Arcos... ...pero también... ...en el caso de buen poder náutico... ...si... ...el Ayuntamiento quiere dar un servicio... ...tendrá que tener unas instalaciones adecuadas... ...para dar ese servicio... ...tendrá que tener unos materiales... ...para poder ofrecer... ...ahora mismo hay tres empresas operando... ...en el lago de Arcos... ...en el embalse de Arcos... ...las tres son privadas... ...el Ayuntamiento... ...tiene un club náutico... ...un centro de actividades náuticas... ...pero que material tienen... ...no disponen de material... ...igual que cuando... ...tienen que colocar los trabajadores... ...¿qué horario tienen?... ...¿cuánto tiempo está abierto?... ...solo está abierto de... ...bueno actualmente está cerrado... ...lo abren de julio a septiembre... ...cuando prácticamente... ...y vemos el equipo de Callas Polo... ...que entrena todo el año... ...las empresas que operan... ...en el lago... ...trabajan... ...prácticamente desde marzo... ...hasta noviembre... ...entonces el Ayuntamiento... ...también tiene que poner de su parte... ...y gestionar... ...y los que están gobernando... ...tienen la responsabilidad de gestionar... ...luego respecto al turismo de Arcos... ...aparte de tener... ...que tener súper limpio... ...lo que son las calles... ...y ofrecer... ...una oferta... ...de actividades... ...mucho mayor de lo que... ...de lo que ofrece el Ayuntamiento... ...sin Arcos... ...es que no hay ni concierto en verano... ...si tú tienes que irte a otro... ...pueblo cercano... ...mucho más pequeño que Arcos... ...para ir a un concierto en verano... ...ahora se ha puesto en marcha... ...la mesa de turismo... ...que nos parece muy bien... ...tarde... ...pero más vale... ...tarde que nunca... ...pero vemos también que esa mesa va... ...va muy despacio... ...es que no tiene una dinámica... ...de trabajo... ...eh... ...viendo las necesidades que hay actualmente... ...o que demandan los comercios... ...hemos tenido... ...antes de montar... ...lo que es la mesa de... ...de turismo... ...no sé cuántas reuniones antes... ...y todavía no hay... ...ninguna medida... ...puesto en lo alto de la mesa... ...siempre están en estudio... ...y es que el verano está pasando... ...y es que estamos en julio... ...y es... ...lo que nosotros demandamos es... ...que se tienen que poner las pilas... ...que hay que... ...que hay que tomar decisiones... ...y hay que... ...y hay que hacerlo ya... ...hay que... ...vender Arcos fuera... ...se estaba hablando de un vídeo... ...de que iban a poner en marcha un vídeo promocional... ...cuándo va a salir el vídeo... ...es que no... ...lo que le falta a Arcos... ...es que todo el mundo... ...reme... ...en el mismo sentido... ...que también es verdad... ...que muchas veces... ...el sector de la hostelería... ...pues cada uno hace su guerra... ...por su cuenta... ...y también... ...y tenemos enemigos más que compañeros... ...claro... ...y bueno... ...tú lo sabes también... ...también picamos... ...también picamos ahí... ...claro... ...entonces se junta a todos... ...pero bueno... ...el ayuntamiento... ...tiene que ser... ...la base... ...para que... ...se tenga una unión... ...y apartar... ...y que el mundo trabaje... ...en la misma línea... ...y estamos cansados... ...de poner siempre... ...de referente... ...lo que es Bejer... ...be ser un claro ejemplo... ...de que se puede hacer... ...y eso es lo que pedimos... ...el desarrollo turístico... ...bejer... ...todo el mundo habla... ...de esta localidad... ...es verdad que hombre... ...tiene un mimbre más que arcos... ...en cuanto a... ...a la costa... ...pero es verdad que su desarrollo... ...lo ha obtenido... ...no sólo... ...vinculado al tema de la costa... ...sino... ...actividades... ...a una gastronomía... ...que está cogiendo mucho nombre... ...en la provincia... ...o sea que... ...hay otras fórmulas... ...hay... ...otras posibilidades... ...no sólo se puede decir que Bejer... ...es Costa... ...el Palmar... ...realmente ellos también... ...lo que es el pueblo suyo... ...está... ...muy bien... ...y se nota una diferencia... ...perfectamente... ...entre Bejer y Arco... ...y sabiendo nosotros... ...y todo el mundo... ...que Arco tiene más posibilidades... ...que Bejer... ...pero también nos podemos ir a Ronda... ...que Ronda ya sí que está... ...a otro nivel... ...que Arco... ...siempre ha sido un gran referente... ...pero es que nosotros creemos... ...que Arco sí puede ser un gran referente... ...es que nosotros tenemos... ...un lago... ...impresionante... ...es que nosotros... ...el Club Deportivo de la Molniera... ...el otro día hizo un entrenamiento... ...un triatlón sprint... ...distancia corta... ...y la verdad que... ...invitamos a... ...a unos compromisos de Algodonales... ...de Jerez... ...y cuando ellos ven el entorno que tenemos... ...ese lago... ...la sierra... ...sobre todo una lámina constante de agua... ...que todo el año más o menos tiene... ...el mismo nivel... ...porque es verdad que... ...otros embalses... ...que generan... ...un lago... ...a lo mejor... ...la cota ahora está aquí... ...y luego está... ...a kilómetros de aquí... ...más arriba... ...es muy difícil... ...generar ahí actividades... ...pero lo de Arco... ...es que es una lámina constante... ...porque como es un embalse de regulación... ...entre... ...de bornos y el río... ...pues es verdad que es pequeñito... ...pero... ...permite tener la lámina constante todo el año... ...es muy difícil... ...ver el lago... ...a otro nivel... ...como has comentado... ...pero... ...nosotros creemos que es que... ...el lago tiene que ser fundamental... ...el embalse de Arco... ...es fundamental para atraer turistas... ...y lo que siempre se ha dicho... ...el turista no tiene que venir aquí... ...se tiene que quedar... ...tiene que tapear... ...tiene que comprar... ...tiene que dormir... ...y eso hay que conseguirlo... ...y nosotros creemos que... ...que la delegación de turismo... ...es la fundamental... ...para desarrollar... ...esa labor de conseguir... ...que Arco sea un referente... ...en el turismo... ...y... ...opina que en el desarrollo de ese lago... ...tiene que entrar en juego... ...la... ...en ocasiones cacareada... ...en otras la verdad es que se olvida un poco... ...margen izquierda... ...que a mí lo de izquierda a derecha... ...digo bueno... ...depende de donde lo miren ¿no?... ...pero... ...es verdad que está al margen de la Molinera... ...completamente desarrollado... ...urbanísticamente y demás... ...habría que darle vida... ...a la otra parte... ...o conviene buscar un desarrollo... ...tal como está... ...eh... ...cuando estaba gobernando... ...el Partido Popular con AIPRO... ...y se puso en marcha... ...el PEGOU nuevo... ...que por cierto... ...es otro... ...otra de las carencias... ...que tiene todavía este ayuntamiento... ...que después de cinco años... ...no se sabe nada... ...de ese trabajo que inició... ...el Partido Popular... ...y AIPRO... ...cuando gobernaba... ...está el PEGOU del 94... ...y entonces había ahí un trabajo ya... ...y ahí se contemplaba... ...el tema de... ...la otra parte de la... ...de la orilla del lago... ...de Arco... ...yo creo que sería importante... ...interesante... ...todo lo que sea... ...mejorar... ...y... ...mejorar la capacidad... ...para atraer gente... ...al final... ...eso revierte a todos los demás... ...yo siempre escucho a mi padre decir... ...cuantas más cosas se monten... ...en el Santiscal... ...en lo que es el Mesón de Avenida... ...en la negociación... ...mejor para lo que es el hotel también... ...no... ...no es lo que muchas veces... ...no, si monta más cosas peor... ...no... ...no monte otro... ...sino... ...es al contrario... ...es al contrario... ...yo también soy de esa idea... ...la verdad con los negocios... ...al final cuando te abren otro al lado... ...ya somos dos... ...que podemos atraer gente... ...y si hay catorce... ...pues catorce que atraemos gente... ...y al final... ...algún día irían a tu casa... ...pero el día de fin tiraron al otro... ...porque la gente también nos cansamos de... ...claro nos van a repetir... ...a no ser que sean como por ejemplo... ...los vecinos del Santiscal... ...que son los clientes... ...que van todos los días... ...a lo que es al bar... ...pero el turismo... ...es que la molinera va a cansarse... ...es muy difícil... ...bueno... ...es que también te da una tranquilidad... ...ahora que tenemos aquí un poquito de calor... ...te piensas tú... ...bueno ahora... ...te tomas un refresquito... ...en la terraza de la molinera... ...con ese lago... ...los que hemos nacido y vivido al lado de ese lago... ...no sé que tiene... ...pero algo tiene... ...y los veroeven en eso... ...sabéis por qué... ...siempre estáis ideando cosas vinculadas a... ...al lago... ...a la piscina... ...a los clubes deportivos... ...a la natación... ...al water polo... ...llegamos muchos años... ...bueno... ...llevamos aquí desde 1980... ...orientando lo que es el hotel desde los 64... ...y aquí seguimos... ...intentando siempre de proponer cosas... ...y actividades nuevas y... ...pero porque es lo mismo... ...no te puedes parar... ...tienes que estar en continuo movimiento... ...y tienes que... ...que avanzar... ...no te puedes quedar atrás... ...además... ...su familia llegó con eso... ...con unas ideas... ...pues... ...alemán... ...en su caso el padre... ...y con unas ideas de... ...de... ...no sé... ...de desarrollar esto... ...de una forma que creo que... ...ha tenido bastante éxito... ...y bastante... ...buen nombre... ...yo recuerdo que Arcos ha sido protagonista... ...durante todos estos años... ...pues yo... ...en mi infancia recuerdo hasta... ...anuncios de televisión... ...que... ...por más que intento recuperarlo... ...no los consigo encontrar... ...recuerdo... ...tengo en la mente uno de Titán Luz... ...en el que... ...en el que salía... ...el pozo... ...creo recordar que... ...en el patio del mesón... ...que el chute... ...también me parece que salían... ...pintando las rejas... ...personajes de siempre de la Molinera... ...y aparecían... ...nunca he vuelto a ver ese... ...me la acaba de recordar... ...es verdad que salía de Titán Luz... ...ese anuncio... ...que para mí era genial... ...pintando la Molinera... ...pintando la Molinera... ...deja de la entrada... ...salió el naranjo... ...que hay justo en el patio... ...además con toda la esencia... ...de que los figurantes eran de allí... ...eran los que habían estado allí... ...no como hoy se haría... ...un anuncio así... ...que traería un gran equipo... ...de actores... ...de no sé qué... ...se cogió a la gente de ahí... ...que para mí eso tiene un valor... ...tremendo... ...no lo consigo... ...ya le voy a escribir a esta empresa... ...a ver si conseguimos... ...eso... ...eh... ...volviendo a la política... ...llegáis al Partido Popular... ...un grupito de... ...de jóvenes... ...el camino no es fácil... ...porque os habéis hecho cargo de... ...de una... ...regeneración... ...dentro de un cambio... ...eh... ...a ver... ...entiéndase lo de regeneración... ...como un cambio de generación... ...había... ...unos dirigentes... ...eh... ...otros más jóvenes... ...quieren tomar la... ...la rienda del partido... ...y trabajar por un... ...un proyecto político... ...eh... ...sé que no habrá sido fácil... ...¿no?... ...porque... ...estos cambios... ...a veces cuestan un poco de... ...de trabajo... ...de esos cambios generacionales... ...¿cómo lo habéis vivido vosotros... ...dentro del Partido Popular?... ...hombre la verdad que... ...nosotros estábamos trabajando ya con... ...con... ...con la antigua dirección de... ...del Partido Popular de aquí de Arco... ...y... ...y... ...he llegado el momento... ...pues sí que es verdad que... ...decedimos pues... ...de cambiar un poquito el rumbo... ...de... ...de la línea de trabajo... ...pero... ...realmente no... ...no fue nada complicado porque... ...los que salieron no nos facilitaron... ...realmente... ...tampoco hubo ningún tipo de problema... ...es más... ...todavía seguimos en contacto y... ...y... ...siempre... ...es importante de... ...de... ...concejo... ...como hacemos con Juan Manuel Armario... ...que tanto apoyo nos da... ...se ha vinculado mucho... ...con... ...con Domingo y con nosotros... ...con nuestro equipo... ...pero yo digo lo de complejo... ...yo sé que no habéis tenido problema... ...pero sí... ...porque... ...dónde está el momento... ...no... ...todos sabemos que al final... ...eh... ...nuestros padres... ...en un momento dado... ...nos dan... ...suceden las empresas mismo... ...en las... ...en todos lugares... ...te dan el relevo y... ...y... ...a veces es complicado encontrar... ...ese momento... ...y vosotros veníais... ...de un... ...alcalde del Partido Popular... ...que no había ganado... ...esas elecciones... ...que pasaba la oposición... ...eh... ...y había que ver cómo... ...cómo... ...cómo seguía para adelante la formación ¿no?... ...sí bueno... ...después de los... ...después de estos cuatro años gobernando... ...eh... ...con José Luis... ...que yo creo que hicimos un trabajo... ...muy bueno... ...lo que sí es verdad que... ...como... ...como en todos se cometieron errores... ...se cometieron errores al final de... ...de... ...de la legislatura... ...y entonces pues nos pusieron en la oposición... ...esos cuatro años José Luis... ...se quedó al frente... ...de lo que es el Partido Popular... ...pero ya cuando... ...se acercan... ...mhm... ...las nuevas elecciones... ...pues entonces claro... ...nosotros decidimos dar ese paso... ...hacia adelante... ...y de... ...y de formar nuestro propio... ...propio equipo... ...creíamos que era un momento adecuado... ...también era un momento adecuado... ...respecto a nosotros... ...por la estabilidad... ...laboral que teníamos... ...eh... ...tanto Domingo... ...como yo... ...como Oscar por ejemplo... ...teníamos una estabilidad... ...eh... ...ya económica... ...laboral... ...que nos permitía... ...dedicarnos de lleno a lo que es la política... ...y... ...y... ...sobre todo que... ...que... ...muchas veces quiere poner en práctica su idea... ...y llegó el momento... ...y... ...hubo un congreso local... ...se eligió a Domingo González... ...como... ...como presidente... ...él... ...el... ...monto su equipo... ...que... ...prácticamente hay mucha gente también... ...porque... ...en un pueblo... ...siempre siguen muchas veces los mismos... ...aunque cambie de presidente... ...hay mucha gente de la época de Juan Manuel Armario... ...hay gente que van... ...que vienen... ...que vuelven... ...y es normal... ...es normal que cada... ...cada uno monte su equipo... ...y... ...y es el que tome las decisiones... ...respecto al... ...al partido... ...pero ocurrió... ...justo en ese momento... ...en el momento de que... ...había que encarar unas nuevas elecciones... ...y ya está... ...simplemente fue lo que pasó... ...y... ...nos presentamos unas elecciones... ...y al final pues también perdimos... ...y... ...entonces como también teníamos... ...ese... 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 ...apoyo de más de 3.000 votantes... ...lo fácil hubiese sido pues... ...de emitir y te vas ¿no?... ...pero nosotros creíamos que teníamos una responsabilidad... ...porque había mucha gente que... ...que te habían apoyado... ...y... ...y decidimos pues seguir en la oposición... ...¿qué va a pasar en el futuro?... ...sobre todo también porque si se habla de un proyecto... ...nuevo... ...tampoco puedes ir con una única bala... ...la cámara que se suele decir ¿no?... ...yo por lo menos... ...en general en política... ...cada vez que me plantean un proyecto nuevo... ...siempre digo... ...pero... ...¿tú estás preparado para el primer no?... ...porque si no vas a estar preparado para el primer no... ...igual no deberías de presentar... ...un nuevo proyecto... ...porque en política esto funciona también así... ...hay veces que... ...no es a la primera... ...pero... ...hay una segunda oportunidad por lo menos ¿no?... ...eso fue otro de los motivos... ...cuando... ...cuando... ...la misma noche de... ...de las elecciones... ...tú pierdes... ...ese momento pues... ...lo ves todo negro... ...eso porque no soy del Atlético... ...pero bueno... ...el Atlético decimos... ...pero sí que es verdad que... ...es si yo soy un finalista... ...que otro... ...que otro de los motivos es... ...que nuestro proyecto... ...es a largo plazo... ...corto... ...medio o largo plazo... ...porque hay cosas que es verdad que hay que cambiarla... ...inmediatamente... ...otra cosa... ...se cambiará más adelante... ...pero este proyecto era un poco a largo plazo... ...pero también es verdad de que... ...nosotros no dependemos de la política... ...nosotros no es que... ...seamos profesionales... ...de la política... ...eh... ...nosotros tenemos otros objetivos que hay en la vida... ...lo que pasa que estamos en el momento... ...en la edad... ...que nosotros creemos que podemos... ...aportar... ...algo a nuestro pueblo... ...y mejorarlo... ...es uno de los motivos también por los que... ...que nosotros seguimos... ...eh... ...vinculado a lo que es a la política... ...sí que es verdad... ...que en este caso... ...Domingo es maestro... ...tiene buena situación... ...elaboral... ...un maestro... ...Oliver es bombero... ...y que eso es las cosas que supongo que a veces... ...se llega a casa y te dice... ...para qué te meter en nada chiquillos... ...dejalo pasar... ...eh... ...tranquilo... ...pero bueno... ...nace algo que dice... ...bueno pero yo es que también quiero aportar... ...no quiero estar aquí... ...quiero estar al frente... ...y alguien lo tiene que hacer... ...no tampoco... ...esa vocación... ...de vocación de... ...de servir... ...de trabajar por y para arco... ...pero si tú vas a ganar lo mismo... ...en la política que... ...de bombero... ...y de bombero tienes tus turnos... ...tú no sé qué... ...y en la política 24 horas... ...pero... ...a mí lo tiene que hacer... ...y aparte con una decisión... ...pues personal mía... ...yo no estoy obligado... ...sí que es verdad que a mí me comentan... ...muchísima gente... ...que que hago en política... ...con la vida que podría llevar... ...porque sí que es verdad que tenemos... ...nuestros turnos... ...un trabajo... ...para mí es el mejor del mundo... ...que a mí me encanta... ...mi trabajo de bombero... ...que es mi profesión... ...que es que te gusta... ...y luego está mi club... ...también que le dedico muchísimas horas... ...pero también es verdad que me tira... ...mi pueblo... ...y veo la posibilidad de poder... ...mejorar y de ayudar... ...entonces es otra cosa que nos mueve... ...en el club... ...en el club deportivo... ...estáis esperando un agua de mayo... ...no sé si decirlo ni siquiera... ...esa piscina cubierta ¿no?... ...habrá algún día que la moneda no entrene... ...en Villa Martín... ...no sé si ahora estáis... ...habéis estado entrenando en Villa Martín... ...claro, me he entrenado hasta... ...hasta marzo... ...estuve entrenando en Villa Martín... ...y ahora ya en verano... ...sí que es verdad que ya han retomado... ...los entrenamientos en la Molinera... ...y... ...yo es que sobre la piscina cubierta... ...es ya una cosa que... ...que llevo tantos años... ...esperando una piscina cubierta en arco... ...que me lo creo todo... ...y no me creo nada... ...por ejemplo... ...estamos esperando... ...el inicio de la primera fase de esta obra... ...pero bueno... ...pasan los meses... ...y la obra todavía no ha comenzado... ...yo creo que... ...todo temprano... ...arco va a tener una piscina... ...está claro... ...pero sí que es verdad... ...de que no se puede... ...sacar la calculadora electoral... ...que me temo... ...que la han sacado... ...para terminar la piscina... ...justo en el 2023... ...si no se complica... ...nada... ...porque como las quieren hacer... ...a través de subvenciones... ...claro... ...tú has tenido una subvención... ...de ahora de 500.000 euros... ...harás una primera fase... ...pero quién garantiza... ...que el año que viene... ...dibutación va a sacar otra vez... ...esa subvención... ...con toda la que está cayendo ahora mismo... ...tenemos un caso por ejemplo... ...en las subvenciones que dan... ...a los clubes deportivos... ...de diputación... ...todavía no ha salido nada... ...y estamos ya en julio... ...cuando ya normalmente... ...ya habría ya salido ya... ...en abril-mayo... ...habría que ver cómo evoluciona... ...todo el tema económico... ...yo creo que... ...que el ayuntamiento deberá hacer... ...un esfuerzo extra... ...para terminar la piscina... ...lo antes posible... ...y no tener una calculadora... ...electoral... ...porque esa piscina es ya... ...es una demanda histórica... ...y la haga cuando la haga... ...el ciudadano te lo agradece... ...no hace falta hacerla... ...en mayo del 23... ...si se puede hacer en el 21... ...mejor que se haga en el 21... ...pero no sólo por el club deportivo La Molinera... ...sino también... ...más que nada por el tema de nuestros mayores... ...y el tema de la salud... ...que es lo que nosotros también reclamamos... ...la piscina... ...una espina clavada... ...complicada... ...eh... ...otro de los asuntos que... ...constantemente el Partido Popular... ...también... ...suele traer a la actualidad... ...porque... ...hablamos de una formación... ...con mucha actividad... ...que cada semana... ...eh... ...habla con los medios de comunicación... ...y lleva cuestiones... ...o bien que le traen los vecinos... ...o que ellos consideran... ...oportuno denunciar... ...es el tema del camping... ...bueno... ...el camping antes que estuve hablando de... ...de cómo... ...mejorar ese turismo... ...en arco... ...por cierto... ...una cosa tan importante como... ...el camping... ...yo paso todos los días por el camping... ...y el camping está otra vez... ...que da pena... ...la han preparado... ...han tenido vigilante por las noches... ...la han pintado... ...la han arreglado... ...la han metido dinero... ...cuántas veces... ...vamos a tener que... ...hacer lo mismo... ...hasta que... ...ponga en funcionamiento... ...el camping de arco... ...el camping de arco es fundamental... ...para el turismo... ...abre otra vía... ...tanto para atraer... ...visitantes de fuera... ...generar trabajo... ...puestos directos... ...incluso indirectos... ...porque... ...eso es como todo... ...si abren el bar... ...pues tienen que comprar... ...todo el tema de comida... ...bebida... ...si abren piscina... ...tendrán que vender... ...el tema de cloro... ...y productos... ...que es una cadena... ...y tienen ahí... ...una herramienta... ...que es el camping de arco... ...y ahí lo tienen... ...y que no lo entendemos... ...que sí que está... ...en licitación... ...pero licitación no... ...están redactando... ...para salir licitación... ...pero cuánto vaya a tardar... ...para sacar... ...el camping... ...cuánto tiempo necesitan... ...es que son muchos años ya... ...y es una cosa de que... ...de que nos cuesta trabajo... ...de entender realmente... ...no hay explicación... ...siempre nos dicen que... ...próximamente... ...pero es que el próximamente... ...ya agota... ...el Partido Popular... ...el Partido Popular... ...está criticando ahora... ...la gestión... ...que se quiere hacer... ...con ecoreciclaje... ...¿qué sucede con... ...con esta empresa... ...no sé si... ...todavía es mixta... ...o pública... ...según los estatutos... ...es una empresa mixta... ...pero mixta... ...a todos los efectos... ...pero... ...todo el capital... ...es... ...público... ...es más... ...del Ayuntamiento de Arco... ...lo que no puede ser... ...yo te voy a tratar... ...a una pregunta... ...tú imagínate... ...que tu empresa... ...tiene un boquete... ...de más de dos millones de euros... ...por ejemplo... ...todos los años... ...porque a lo mejor... ...tiene contabilizado... ...en los presupuestos... ...un millón... ...no aguantamos... ...no aguantaría... ...pero porque aguanta... ...ayuntamiento... ...dinero... ...y te van gestando el dinero... ...te van gestando el dinero... ...entonces creemos que... ...una empresa que... ...que arroja... ...esos números negativos... ...y aparte hay un plan de ajuste... ...donde... ...te dicen que tienes que... ...disorber esa empresa... ...a qué estás esperando... ...el Ayuntamiento... ...Saleo... ...también... ...a concurso... ...el tema de la basura... ...y el parque jardines... ...FCC se hizo con ella... ...que no recuerdo... ...de construcción y contrata... ...suspendieron el contrato... ...mutuamente... ...vale... ...porque había un problema... ...de fase de... ...de la seguridad social... ...ya lo han arreglado... ...hace mucho tiempo... ...cuándo se va a hacer cargo... ...esas empresas... ...de la gestión... ...de la recuida de basura... ...y del parque jardines... ...que eso es que... ...es un ahorro... ...que va a tener el Ayuntamiento... ...aparte de todas las mejoras... ...que tienen que traer... ...de vehículos... ...etcétera... 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 ...aquí lo que hay... ...es que... ...el Ayuntamiento... ...no quiere disorber... ...ecorciclaje... ...¿por qué?... ...porque también... ...claro... ...porque... ...porque... ...la forma de contratar... ...como no se rige... ...por lo público... ...se rige... ...por lo privado... ...no es lo mismo contratar... ...a través del Ayuntamiento... ...que a través de... ...de... ...el ecorciclaje... ...ahora ya... ...se ha sacado... ...una base para contratar... ...pero gracias... ...a que el Partido Popular... ...y la oposición... ...hemos estado ahí... ...apretando, apretando... ...de que no se puede contratar... ...como estaban contratando... ...en... ...el ecorciclaje... ...y después... ...que el servicio... ...deja mucho de desear... ...entonces nosotros creemos... ...que una empresa... ...que se coja... ...que coja la rienda... ...de la recogida de basura... ...y de Parque Jardines... ...que muchas veces... ...eso hay que tenerlo en cuenta... ...es que también se va a hacer cargo... ...de Parque Jardines... ...van a mejorar mucho el servicio... ...¿que cuesta dinero? ...pues claro... ...pero tanto... ...¿pero por qué decís que hay ahorro?... ...¿sería más barato para el Ayuntamiento? ...claro... ...porque tú tendrías unos costes fijos... ...que tú tendrías que pagar mensualmente... ...y tú sabes perfectamente... ...lo que tú tienes que gastar... ...y luego ya la empresa es la que tiene que gestionar... ...la empresa... ...pero el Ayuntamiento... ...paga su dinero mensualmente... ...y lo que tiene que pagar anualmente... ...va a ser mucho menos dinero... ...de lo que le está costando actualmente... ...en reparaciones... ...en contrataciones... ...en el alquiler de vehículos... ...sí, pero el camión sigue alquilado... ...no, no, no... ...es que son tres o cuatro vehículos que están alquilados ya... ...y eso es otra cosa que... ...que tú desde el Ayuntamiento... ...no sería tan fácil hacer un alquiler... ...como se hace... ...en ecoreciclaje... ...por eso nosotros pedimos... ...que si... ...no puede todavía la empresa hacer ese cargo... ...pues que la empresa... ...el Ayuntamiento, perdón... ...pues acoja a los trabajadores... ...y disuelva la... ...disuelva la empresa, el ecoreciclaje... ...que al final es lo mismo... ...si al final el Ayuntamiento es el que paga el 100% de todo... ...¿por qué no la liquida... ...acoge los trabajadores... ...en la plantilla municipal... ...y empieza a funcionar como... ...como una empresa municipal... ...por el derecho público... ...¿qué diferencia habría?... ...claro, es que... ...pues que sería mucho más... ...más transparente... ...la forma de gestionar... ...que tiene... ...el Ayuntamiento en ecoreciclaje... ...no es lo mismo... ...una empresa privada... ...que una empresa pública... ...aunque tenga un Consejo de Administración... ...que tiene ecoreciclaje... ...que... ...como ellos también ven... ...del equipo de gobierno... ...que estamos todos... ...en ese Consejo de Administración... ...pero ellos tienen mayoría absoluta... ...por mucho que tú quieras... ...votar en contra... ...de las decisiones que se toman... ...al final... ...con la mayoría que tienen en el Consejo... ...lo sacan adelante... ...luego también... ...hay una gestión... ...de que... ...se supone que debe haber un gerente... ...que es el que tiene que... ...que dirigir la empresa... ...y actualmente no hay nadie que la dirige... ...está... ...la Administrativo... ...que demasiado hace ya... ...pero demasiada responsabilidad... ...está encima de ella... ...entonces también hay cosas que mejorar... ...en el servicio... ...a la vista está que muchas veces... ...la recogida de basura... ...pues deja mucho que desear... ...tenemos muchos problemas con camiones... ...muchas averías... ...cuántito que se estropeen... ...bueno... ...se han visto muchas veces... ...que se estropean camiones... ...y ya la basura se acumula... ...y nosotros creemos que eso... ...con una empresa fuerte... ...como es la de Fomento... ...pues seguramente todo eso... ...desaparecería... ...inmediatamente... ...aparte... ...de que ya sabríamos exactamente... ...cuánto nos costaría a nosotros... ...el servicio de basura... ...nos estamos quedando sin tiempo... ...no sé que... ...qué otras cuestiones importantes... ...ahora mismo tiene el Partido Popular... ...encima de la mesa... ...o va a poner encima de la mesa... ...¿qué hay de mayor urgencia... ...ahora mismo en Arco... ...sobre lo que cree que... ...que el Ayuntamiento debería actuar... ...o debería actuar de una forma diferente... ...Oliver... ...nosotros lo más urgente... ...que tiene que hacer el Ayuntamiento... ...es sacar unos presupuestos... ...tú no puedes pegarte cinco años... ...prorrogados... ...unos presupuestos... ...del 2015... ...eso no se ha visto... ...en ningún sitio... ...los últimos presupuestos de PPIA... ...y por eso lo que están... ...claro... ...y están criticados por ellos... ...pero porque ellos están muy cómodos... ...en esos presupuestos... ...porque ellos van haciendo... ...modificaciones de crédito... ...según... ...les convenga o no les convenga... ...pero qué pasa... ...que... ...por ejemplo en este año... ...hemos empezado lo que es el año... ...con casi cuatro millones de euros... ...menos... ...porque ya se lo habían gastado... ...en el 2019... ...era un dinero que se habían gastado... ...en el 2019... ...pero como no había ya... ...partida de ese presupuesto... ...pues se tuvo que dejar para el 2020... ...y empezamos el 2020 ya con menos cuatro millones... ...y eso fue por el... ...por esas contrataciones... ...que se hizo en el 2019... ...2019... ...elecciones municipales... ...y eso es lo que nosotros reclamamos... ...un presupuesto real... ...que se vea perfectamente... ...los gastos... ...y los ingresos... ...que hay en el ayuntamiento... ...y no un presupuesto... ...que ellos tanto critican... ...pero que también le viene... ...a la hora de gobernar... ...por los motivos que he dicho yo antes... ...es más... ...hace poco... ...había una interventora... ...que se ha ido... ...no vamos a decir que la han echado... ...pero se ha ido... ...se ha ido... ...porque al principio era muy buena... ...porque no había ningún reparo... ...no había ningún informe negativo... ...pero a medida que ha ido pasando el tiempo... ...y ha visto que no ha mejorado económicamente... ...la situación del ayuntamiento... ...pues ya han llegado los reparos... ...los informes negativos... ...y qué casualidad... ...que ahora ya... ...no es válida... ...se determina... ...su comisión de servicio y... ...incluso yo creo que se va... ...antes de tiempo de... ...de que se le termine... ...ahí también se demuestra claramente... ...de que algo... ...hay que no funcionar bien... ...y nosotros creemos que... ...que lo fundamental es... ...un presupuesto... ...es lo que nosotros vamos a luchar... ...aparte de tener el PGO... ...ya definitiva también... ...porque es una herramienta... ...para el desarrollo de la ciudad... ...muy importante... ...y luego está el tema del camping... ...el tema del lago de Arco... ...pero fundamentalmente... ...nosotros vamos a luchar... ...por esos presupuestos... ...que Arco se merece... ...y... ...sobre todo que al menos tengamos una imagen... ...de limpieza en el pueblo... ...que es con... ...como estamos ahora... ...en plena campaña... ...de... ...de la foto denuncia... ...como nosotros llamamos... ...a esta iniciativa nueva... ...se dan circunstancias... ...para poder aprobar ese presupuesto... ...desde el equipo de gobierno... ...en algunas ocasiones se ha hablado de que... ...se había deuda no reconocida... ...que impedía sacar el presupuesto... ...considera al Partido Popular... ...que ahora mismo... ...sí hay esas circunstancias para... ...elaborarlo y sacarlo adelante... ...cabe recordar que el equipo de gobierno mayoría tiene... ...o sea que... ...la podría aprobar... ...tiene mayoría... ...y tiene la mano tendida del Partido Popular... ...y del resto de la oposición... ...para hacer unos presupuestos... ...para sentarnos... ...pero es que no lo dice el Partido Popular solo... ...que se puede hacer unos presupuestos... ...es que la interventora... ...lo dijo... ...en un pleno... ...recuerdo esa intervención... ...y hubo una polémica... ...porque la delegada de Hacienda... ...le volvía a preguntar una y otra vez... ...que si era posible... ...y ella respondía que sí... ...con dificultad... ...pero claro se puede sacar... ...es que es lo que he dicho también antes... ...tú estás gobernando... ...y tú tienes una responsabilidad... ...si no eres capaz... ...pues entonces... ...tendrás que... ...que irte... ...incluso... ...el... ...interventor occidental... ...que también por cierto... ...ya no ves tampoco que... ...Rafael Alberto... ...el Estado de la Policía... ...que al final... ...tampoco ha podido seguir... ...como... ...como interventor... ...también... ...se le preguntó en un pleno... ...si se podía sacar... ...unos presupuestos... ...y dijo que sí... ...que era muy muy complicado... ...lo puso más... ...más negro... ...que la interventora saliente... ...pero tampoco dijo... ...que no era posible... ...que no era imposible... ...que era muy difícil... ...porque había muchos... ...pasos que dar... ...pero es que eso pasó aquí... ...dándolo ya... ...es que todavía estamos esperando... ...la liquidación del 2019... ...entonces... ...las cosas se complican... ...y lo que... ...lo que he dicho antes... ...le pedimos... ...ese pequeño esfuerzo... ...ese pequeño plus... ...al equipo de gobierno... ...Oliver... ...muchas gracias... ...por habernos acompañado... ...recordamos lo de la... ...mascarilla... ...porque es a favor de... ...de Cáritas... ...4 euros... ...se puede... ...adquirir en el... ...videoclub de Joaquín... ...en el Barrio Bajo... ...en el Barrio Bajo... ...y... ...bueno... ...yo ahora... ...es que... ...desde que me lo... ...me lo ha traído a la mente... ...na más que me puedo acordar... ...de... ...de la Molinera... ...de un ratito... ...al lado de... ...la brisita esa de... ...de Poniente... ...del lago... ...la brisa de Poniente... ...que viene por la tarde... ...que te dejas ahí... ...que no veas... ...es la piscina... ...un funcionamiento... ...por cierto... ...la de este espacio... ...se que con limitaciones... ...no... ...como... ...si ya prácticamente... ...está funcionando al... ...al 100%... ...lo que pasa que es verdad... ...de que... ...se hace bajo reserva... ...previa... ...y... ...sí que es verdad que hay unas medidas... ...de seguridad que... ...que mantener... ...que todo el mundo lo sabe... ...hay... ...aparte que los socorristes... ...los mantenimientos están pendientes... ...pero yo creo que también... ...todo el mundo es bastante responsable... ...y... ...ahora mismo no hay ningún tipo de problema... ...y está funcionando muy bien... ...poco a poco está arrancando ya... ...lugar... ...ideal, idílico, paradisíaco... ...para los que hemos nacido por ahí... ...bueno... ...es que es todo... ...la infancia nuestra ahí es todo... ...pero es que el lugar es magnífico... ...entonces... ...también me apetecía recordarlo... ...así que muchísimas gracias... ...Oliver por habernos acompañado... ...y suerte... ...en lo que queda de... ...de legislatura... ...ya veremos cómo... ...cómo se desarrolla la misma... ...muchas gracias... ...bueno pues nosotros nos despedimos... ...volveremos con más protagonistas... ...la próxima semana... ...aquí en Pueblo Abierto... ...hasta entonces...